Me gusta entrar en la polémica, me gusta así yo abro la puerta y me meto en la polémica. Recién veíamos un video de Juan Francisco Forte en el que se repudiaban dos cuestiones. Una que tiene que ver con el repudio al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las escuelas, esto de problematizar esta cuestión. Y por otro lado, el Festival Maravillosa Música que se llevó adelante en la escuela número 8. Natalia Basterra. Aclaramos el comunicado que saca Juntos por el Cambio, habla de una actividad que se hizo en la escuela 8. No dice el nombre, pero es ese festival que se hizo. Sí, mi maravillosa música, maravillosa música. Voy a alterar el orden del día. Bien, tenés que pedir moción. Sí, ustedes la aprueban. No, voy a alterar el orden y voy a empezar con lo que pasó en la escuela 8, a contar un poco. Primero, la verdad que a mí me hubiese encantado que asistieran. Para que después no hablen estas cosas de gusto sin saber, hablemos sin saber. Nada, me hubiese encantado que vayan. Primero porque la convocatoria era abierta a toda la comunidad, así que cualquiera podría haber ido. Pero a ellos muchos no les gusta lo popular, entonces no asisten a esos lugares. El comedor no se cerró, se cambió, el primer plano es terrible. Vamos, vamos, vamos. Se cambió, se entregó la vianda después y nada, sí, asistimos, asistió el programa, mi maravillosa música, está articulado con la provincia de Buenos Aires, está con las escuelas y está con desarrollo también. Es un programa que empezó en junio, que lo que hace es darle la posibilidad a chicos y chicas de 13 a 25 años a participar en un concurso de bandas para mostrar su arte, para todos los que no tienen el recurso para poder hacer una producción artística. Yo celebro este tipo de programas, me encanta este tipo de programas, porque aparte lo incentivado que están los chicos, vinieron chicos de Chacabuco, de Chivilcoy, de Casares, de 9 de Julio, estaba, bueno, estaba Leonor Capriori, que es la jefa distrital, estaban todos, estaba todo el mundo, era una fiesta, nosotros fuimos a disfrutar, no fuimos a hablar de política, no fuimos con la remera de la cámpora, no fuimos a enseñarles ningún cantito como Macri en campaña, que le enseñó a los pibes el sí se puede, nosotros tenemos un montón de cantitos para dedicarles a Macri, pero no fue el caso, no fuimos con ninguna bandera política, no hicimos adoctrinamiento a las escuelas, solamente fuimos a disfrutar de todo ese show, de todo lo maravilloso. Es más, ni siquiera hablamos con los chicos porque bajaron desde provincia, le armaron todo lo que es el equipo de sonido y ellos se encargaron de coordinar con los chicos y las chicas que iban a tocar. No, nada, no se habló de política, es más, le pueden preguntar a los chicos que van a la escuela 8, es verdad que se suspendieron, entre comillas, ahí, se suspendieron, entre comillas, las clases, pero estaban todos los chicos disfrutando ahí del show, estaban todos ahí toda la hinchada, la verdad que fue fantástico, por eso te digo que me hubiese encantado que vayan así, nada, después no salen a hablar de gusto, de adoctrinamiento en las escuelas. A ellos les molesta mucho lo público, lo nacional y popular, no tienen este tipo de ideas y les duele que nosotros sí y que festejemos eso. ¿Cómo es el tema? Porque por ahí Juanfri lo que decía y así hincapié el tema de la invitación, vos decís que era invitación a todo el mundo, pero por lo general, ¿se manejan enviando invitaciones personales a cada bloque, a cada espacio? No, eso depende del evento, nosotros los compartimos en redes sociales, no era algo institucional, Male de Funcho, que es la responsable política de la Cámpora y es la senadora provincial, obviamente es la representante, digamos, de la provincia acá en lo que es en la ciudad de Nueva de Julio, así que obviamente fue... De hecho fue la que vino a contarnos un poco de la jornada, el día que se hizo. Bueno, imaginate que, no la escuché, pero me imagino que debe... Qué feo, pero no la escuché. Perdón, vale. No, no la escuché, pero me imagino que debe haber invitado a toda la comunidad al que quería... Es más, después nos enteramos que habrían, espero que no, espero que no, pero que habrían mandado, habrían tomado represalias contra los directivos por permitir hacer esto, y habrían mandado a Bromatología al comedor y a Inspección de Tránsito a tomar las patentes para saber quién estábamos ahí. Y la verdad que si hicieron eso, yo espero que no. Y con respecto a los cuadernillos, yo la verdad no los vi, no los voy a mentir, no los vi. Vi, no sé si es un cuadernillo o es una actividad armada, yo la actividad que vi, que es la que circuló en redes por ahí, es para el nivel secundario, era una viñeta de un gráfico humorista que decía algo así como yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, vosotros odias, ellos disparan, y era más que nada para armar una especie de debate de los chicos de secundaria, ponerse en círculo y empezar a debatir, a ver, y ustedes me corregirán si a ustedes no les pasó, pero a nosotros en la escuela siempre nos enseñaron a defender lo que es la democracia, yo soy del 87, así que ya había vuelto a la democracia, siempre nos enseñaron a respetarla y a respetar lo que es la decisión del pueblo, y a que, entonces, me parece que esos lazos hay que seguir fortaleciéndolos, y me parece bien que hayan mandado, independientemente de lo que Cristina represente para nosotros, de lo que representa para nosotros, los peronistas, va más allá de eso, me parece que lo que pasó con Cristina, el intento de magnicidio, es gravísimo, como si hubiese pasado con cualquier otro vicepresidente o con cualquier otra figura política, me parece que querer matar a alguien porque no opinamos lo mismo es gravísimo y es realmente un atentado contra la democracia. Entonces, festejo que se armen estos debates en las escuelas, que son nuestro futuro en definitiva, los pibes y las pibas de secundaria son nuestro futuro, y festejo que se armen este tipo de debates totalmente libre de expresión, porque incluso lo decía la actividad que yo vi, era sentarse en círculo y empezar a debatir de por qué pensaban que había pasado eso, de qué opinaban, de si estaba bien, si estaba mal, nada, me parece que es un espacio a la reflexión que es necesario. Y también un poco era como seguir la línea de los representantes, como digo, ustedes en el Consejo también pudieron debatirlo o pudieron tratarlo, no sé si debatirlo, pero pudieron tratarlo y reflexionar al respecto y siempre fue como la palabra de todos los dirigentes de, bueno, reflexionemos sobre lo que está pasando porque es grave. Sí, pero no lo aprobaron al final, porque les molestó que nombre a los dirigentes. Fui yo la culpable. Sí, fui yo la culpable, primero que tardaron 50 minutos en dar quórum, que sí, que no, que quién va a hablar, que uno, que dos, que, bueno, terminamos expresándonos, obviamente era nuestro bloque el que más había sentido eso. Todos los espacios llamaron a, bueno, no, que sí, que estaba mal, que era una locura lo que había pasado y después cuando había que aprobar se enojaron y no aprobaron, aprobaron una del radicalismo que no tiene nada que ver, no había sido su espacio el que había sufrido el atentado. Pero bueno, nada, demuestra también qué es lo que son. Hablando y siguiendo esta línea del debate, anoche hubo sesión en el Consejo y uno de los tantos proyectos que se presentaron tuvo que ver con el Fondo Educativo que también trajo un poco de debate. Sí, y en realidad el Fondo Educativo Municipal es el que trajo debate, ¿no? Nosotros hicimos un pedido de informe para ver cuándo se había creado, porque la verdad es que no estábamos enterados de que se había creado, que había pasado por el Consejo esto, la creación de un Fondo Educativo Municipal. Terminaron de decir, bueno, Juan Friforte, que es el presidente del bloque, dijo que no, que no existía tal cosa. Lo más triste es que por ahí aparecen todos los carteles donde se está haciendo una obra educativa, aparece que es del Fondo Educativo Municipal y eso no existe, los fondos bajan de provincia. Nada, no, se quieren adueñar de obras que no son ejecutadas por ellos. ¿Y qué pasó con ese proyecto? No, era un pedido de informes para ver cuándo se había creado y demás. Juan Friforte salió a decir que no, que no se había creado nunca, que no pasa nada. Entonces Juan Pablo Gagliano le dijo que por ahí había sido una falla en la impresión de los carteles que decían Fondo Educativo Municipal. Gagliano no se calla una. No, no, no deja pasar. Yo cuando lo veo, cuando me doy vuelta y lo veo buscando, digo, este está acá con el reglamento abajo del brazo, alguna se va a mandar. Gagliano es uno de los que ya tienen ahí como esas mañas de concejal. Lo que pasa es que Juan Pablo fue secretario del Consejo, entonces tiene muy en claro... La actividad, cómo funciona. Exactamente, el reglamento, lo tiene muy en claro. Es solamente abrir y buscar y chequear para no chocarla, pero lo tiene muy presente, muy al lado. Bueno, entonces lo que sucedió con este pedido de informe es que no se aprobó. No, no lo aprobaron, no lo aprobaron. Les encanta guardar, viste, abajo de la alfombra y no, no, les encanta. A ellos cuando no les conviene no te aprueban. Un pedido de informe que es solamente preguntar, che, qué onda, qué es esto, qué pasa. Que como Poder Legislativo acá lo tenemos que saber, o sea, tenemos que enterarnos qué es lo que pasa. Estamos en todo nuestro derecho de preguntar y ellos de responder. No contestan ningún pedido de informe, ninguno, ninguno. Te dicen, el que no les gusta no te lo aprueban y el que más o menos pueden zafarte lo aprueban, pero no te contestan, así que es más o menos lo mismo. Bueno, así que están. En definitiva. En ese sentido, sin la información que ustedes pidieron. ¿Y se puede volver a presentar? No, no se creó la información que dijeron, no la... Sí, ya está, ya dijeron que no existe. Desde ellos mismos dijeron que no existe, pero ¿qué es lo que pasa? Vos pasás por un montón de escuelas que se están haciendo obras y te dice Fondo Educativo Municipal. No, mentira, no existe el Fondo Educativo Municipal. La guita viene de provincia. Eso, la escuela en obra o lo que sea, se hace desde provincia, no desde el municipio. Lo ejecuta el municipio porque es el Poder Ejecutivo, pero la guita viene de provincia. Bueno, para explicarle un poco a la gente... Y no van a dar el pedido de informe porque no quieren que... Nada, no tienen que... ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, lo hicimos para vender humo.